Agradeciendo el apoyo de Siente Tu Música Con estos videos amigos de los grupos de Valenzuela Desde Hermosillo, Sonora, Marquilín, Compa, Waxel Después de todo lo vivido Ahora vienes a buscarte Tal vez lo encontraste en olvido Y esta vez vas a rogar Porque para mí ya es arde Me contaron mis amigos Que para llorar no hay chance Y que ya vienen en camino Con más latas que un aguaje Y borracho iré a cantarte Es cierto, fuiste mi todo No niego de ningún modo Ya te saqué de mi mente Porque el corazón se cansa Y el cerebro se desgasta Te pasaste de corriente Y de mí ya te borré No me importa lo que sientes No lloro, no más me acuerdo Y Jalice acordeo en mi compa Caribe Y así suena Valenzuela Me contaron mis amigos Que para llorar no hay chance Y que ya vienen en camino Y que ya vienen en camino Con más latas que un aguaje Y borracho iré a cantarte Es cierto, fuiste mi todo No niego de ningún modo Ya te saqué de mi mente Porque el corazón se cansa Y el cerebro se desgasta Te pasaste de corriente Y de mí ya te borré No me importa lo que sientes 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 No me importa lo que sientes